qué tal amigos de rc deporte bueno estamos en estos momentos en catar se abren las puertas y allá de fondo aparece el estadio lusail que luce espectacular aquí esta noche van esta noche para nosotros acá en catar en tuca van a jugar las selecciones de brasil con camerún allá por aquí están indicando por donde tenemos que irnos pero ya si no dicen que no tenemos que ir por acá bueno mucha había mucha expectativa miren por ejemplo que si son las mujeres solamente tienen que estar tapada completamente no miren en realidad bien es normal luz impresionante el estadio todo muy bien señalizado para que los hinchas puedan llegar temprano porque a ver estamos a casi 6 horas de que arranque el partido y aún no puede tener la posibilidad de poder vivir toda la previa aquí este es uno de los lugares más interesantes porque bueno están banderas en los diferentes países que están participando en esta copa del mundo allá al otro lado acá en realidad están las banderas por un grupo por eso se ve interesante pero bueno vamos nosotros siguiendo este trayecto mostrándoles con ojos bolivianos cómo se de catar la sede de esta copa del mundo nosotros seguimos avanzando pero no deja de ser muy llamativo esto no de que puedas encontrarte las banderas de los diferentes países un detalle miren cómo así son sus edificios lo que un detalle que quería comentarle es que bueno hemos visto muchos hinchas ahorita a esta hora son cerca de las dos y media de la tarde hora de catar hay mucha muchos hinchas que están comenzando a llegar hemos visto ya vienen los hinchas de argentina fui a brasil por el otro sector habían más más aficionado a la seguridad todavía descansando si es que vale el término al fondo del estadio de lusail pero ya así se vive la previa quiero que me acompañen estamos caminando para comer y me llamó la atención que por aquí sale aire acondicionado es decir, vas caminando sale aire acondicionado me quise sentar para poder tomar descanso quiero mostrarles donde también sale aire acondicionado en estos asientos de acá y por aquí sale aire acondicionado no puede gustar realmente es decir, te senta miren, tranquilo, sin problema está frío también acá poder refrescarte realmente es impresionante como aquí en Catar combaten el calor las calles, todas esas rayas negras que vemos en realidad son por donde sale el aire acondicionado detalles interesantes que uno va encontrándose aquí en la Copa del Mundo bien, de las sorpresas que uno se va encontrando en Doha, en Catar, en esta Copa del Mundo estoy con Alejandra, Alejandra es de Cochabamba vive hace 18 años en Catar imagínense ustedes Alejandra, dinos tu apellido, ¿cómo te va? gracias por reconocernos tras que vio la bandera boliviana sí, soy Alejandra Espinosa y sí, vivo acá 18 años y tengo 26 años y me encanta estoy súper acostumbrada aquí ¿sí? el calor no... no, para nada como me viene aquí de chiquita no me afecta para nada todo bien es un país seguro, me decía porque bueno, te decía yo tengo miedo de dejar mis mochilas ahí atrás no pasa nada no, no, nada pasa acá nadie se roba nada puedes dejar horas y horas en la mesa y todo así ¿eso por qué? las leyes son muy fuertes no creo yo creo que también es la cultura aquí la gente sabe que no tiene que jugarse las cosas sabe que tiene que respetar a otros es mucho más un respeto a otros que la religión o que la seriedad de las leyes sí ¿estudiaste acá? sí es una carrera universitaria ¿se puede llamar así? ¿qué carrera Alejandra? Relaciones Públicas y Estudios Internacionales sí ¿con 18 años viviendo en Ducal ya te sabes bien el idioma o hablas inglés nomás? no, solo inglés pero entiendo un poco de árabe entiendes un poco de árabe ¿vives el WhatsApp para gente que viene para los bolivianos que están viniendo que vienen a Catán no funciona ¿funciona el texto? funciona el chat pero las llamadas no tienen que usar Google Meet ¿es mejor? sí, sí ese se llama a todas partes con el Google Meet bueno, de repente una peca digamos vía WhatsApp pero eso es más complicado ¿no? sí, las llamadas de video y las llamadas de WhatsApp fueron un poco complicadas sí, no funcionan Alex, bueno me llamó la atención por ejemplo obviamente uno tiene va encontrando curiosidades en un trayecto que por ejemplo te sale aire acondicionado de todos lados desde Pascarinal por la calle te sientas y sale también por los haciendos eso es muy llamativo ¿cómo se comparte el calor? bastante bien ahora es invierno en teoría exacto ahora es invierno entonces puedes salir a la calle pero la cosa es que no usas chompe igual solo sales y listo no le llamarías invierno aquí no hay cambio de temporada es solo que bajan un poco los grados eso nada más o sea que chompe aquí ni idea no, nada para nada ¿cómo se llama Robert Budes? salud Bolivia salud Bolivia por la suerte allá Bolivia me he tratado muy bien siempre te seguimos me gusta la paz me gusta los bolivianos me gusta más los bolivianos de Santa Cruz también te mando un saludo siempre a Santa Cruz nosotros el metro los brasileños rumbo al estadio gracias esos son los metros en Doha rumbo al partido que va a jugar Brasil contra Camerún así se vive Brasil 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 Así es como ingresan los hinchas, este es el momento en que están por ingresar, tienen que presentar su tarjeta, la Jaya y su entrada, y van ingresando, saludos, ¿qué tal? Así ingresan los hinchas al partido, ahí está el estadio, les ingresan por aquí. Les voy a mostrar como luce Doja de noche, miren ese impresionante edificio, ahora hay unas aguas danzantes acá, y detrás mío está el mar, y hay unos barquitos igual interesantes así, está bueno, supongo para que podamos ver como es Doja, y mi impresión es eso, mi impresión es ese edificio realmente. Vamos a acercarnos a ver las aguas danzantes, esto adorna un poco también, el ambiente en una ciudad, con una gran cantidad de hinchas. Una de las cosas más hermosas aquí en Doja, miren ustedes, aguas danzantes, oh, cómo va, qué belleza. Aquí arriba hay un delfín, miren ustedes, que parece que flota, la locura de los niños, mientras aquí va rodando esto, qué espectacular realmente, único realmente, aquí, en Qatar, Qatar 2022. Dios, esto les muestro, esto no se lo muestra la televisión oficial, lo muestro, lo mostramos nosotros de RS Deportes, saludos a todos, qué belleza, Qatar, Doja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!